El gran problema de Daniel Vila Perdió en este año, el gran problema de Daniel Vila por Santiago del Moro y Jorge Rial. El gran problema de Daniel Vila por Santiago del Moro También en números para el canal de Daniel Vila. Daniel Vila tendrá las cosas más complicadas aún en uno de sus canales más importantes. . Es que se contrascendió, este año no fue fácil para América Televisión, que quedó atrás de Canal 9 en muchas oportunidades, dado que dicho canal empezó a postar nuevamente a producciones locales en vez de las novelas enlatadas. . El interrogante que se abre es ¿qué pasará ahora?. . En las últimas horas trascendió que Santiago del Moro, convencido de que los temas políticos no rinden en audiencia por estos días y que su programa intratable se transformó en el show del grito, tiene definida su salida de la señal que fue su casa durante al menos una década. . . Por su parte, Jorge Rial, que venía cuatro en la franja horaria de la siesta, decidió tomarse una extensa licencia y se especula con que sería, por lo menos, hasta fin de año. . . Jorge Rial se toma licencia hasta fin de año, deja la conducción de intrusos en un año en que no acompañó al rating ni a él, ni al canal. . . . . . . . . .